En edad mediana, pero no sé sobre esa edad, pero no te lo puedo decir. Pues herida, uno parece que tiene una herida en la pome, pero la forense ha dicho que ya mañana le hacen la autopsia. Bueno, pues simplemente han dicho esto, el trabajo que tienen que hacer, de campo, visual, y luego ya la autopsia a mañana. Es posible, pero queremos ver lo que podemos decir. ¿Hasta que el juez levante el cero del sumario? Sí, sí, sí. Parece ser que uno de ellos es árabe. Bueno, no sé, tiene todos los indicios, puede ser, pero son suposiciones personales, además. Gracias. 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 Gracias.